Es una acción que se viene realizando ya, es la segunda temporada de esta acción, que tiene un trasfondo impulsado ya desde los inicios de la Agencia de Desarrollo Productivo. La Agencia de Desarrollo Productivo Regional Junín tiene más de 20 años, a lo mejor la gente no lo sabe. Lo que pasa es que no siempre estuvo arriba del tapete ahí y presentándose ante la sociedad, pero ha trabajado siempre en Trastienda. ¿Qué nació allí por la época de...? Junto casi en la época de la universidad, antes que cuando era el CURG. Es más, formaba parte ya desde ese momento como CURG de la Agencia de Desarrollo, creada por el intendente Abel Paulino Miguel, con una... El CURG que vos decís es el Centro Universitario Regional Junín, que se llamó hoy Universidad. Y allá por aquel entonces se había creado un plan estratégico de ciudad, y tenía... Esta agencia era parte de ese plan estratégico de ciudad, con un consejo de ciudad también. Después de Abel, Mario Meoni, con un plan estratégico de ciudad, también interactuó con políticas públicas en la Agencia de Desarrollo. Pablo Petreca, en este momento, también está interactuando con la Agencia de Desarrollo. Esta acción específicamente del relevamiento tiene una búsqueda de ir hacia un observatorio territorial. Pero primero hay que ir abriendo caminos de confianza en la ida y traída de datos entre las bases y quien puede llegar a recolectar esta información. Así que bueno, se hizo la primera en época de pandemia, que dio un número, obviamente, creo que emparejado a lo que se estaba viviendo en la sociedad. Y ahora estamos con el segundo, para poder medir a ver qué pasó después de la pandemia. ¿Y esos resultados, cuáles fueron los de la primera vez? Los resultados, obviamente, a ver, lo hablo como ciudadano, la parte técnica a lo mejor no la tengo bien ordenadita. Pero yo lo que percibí, lo que siento desde que fui presidente allá de la institución de la Sociedad de Comercio e Industria, Junín tiene una actividad en todos los servicios y en todos los comercios que tienen una vara media-alta comparada con la región. O sea, algunos datos que me han dado por ahí, cada 10 que entraban a la ciudad, 4 entraban por salud. Como el comercio estaba cerrado, pero 4 cada 10 que entraban, dejaron de entrar 6, pero 4 venían. Y esos 4 mantenían esa actividad interna de la ciudad, más todo lo que hace a lo que es el Producto Bruto Geográfico de la ciudad. Entonces, por ejemplo, otro dato que tuvimos de resultado de ese relevamiento, porque también relevamos algunas de las empresas energéticas de la ciudad, Ben comentó que comparado con otras ciudades, Junín había tenido 700 usuarios de luz más. Comparado con otras que, por ejemplo, San Nicolás había tenido menos. Ha tenido baja de medidores por la actividad, a lo mejor, de alquileres y todas esas cuestiones. Bueno, y después, como el relevamiento tiene diferentes ejes, este año vamos a sumar un eje más, que es Marca Ciudad. Creo que todo el relevamiento en parte hace a identificar una ciudad. Ahora vamos a hacer preguntas específicas sobre Marca Ciudad, para tratar de lograr una identidad de lo que es Junín. Porque esto que estamos hablando de la actividad, empezar a ver qué es Junín. Porque la verdad, hoy, si te interesa ir a buscar qué es Junín y no sos de acá, ¿a qué lugar vas a buscar información si quieres hacer una inversión? Vamos a Google. Vamos a Google. Claro, bueno. Estos datos que se van a relevar van a ser públicos, van a estar a disposición. Y con ese objetivo, más personal que de las instituciones que hoy estoy representando, ¿no? Creo que vamos a poder lograr en algún momento futuro un observatorio que tenga datos y los presente en una plataforma, vinculados también con datos que pueda tener el municipio, datos que pueda tener algún otro actor que pueda ser importante en información para que la gente que quiera venir a la ciudad, o la misma de la ciudad, pueda ir a buscar información pública, ordenada. Claro. Vos que sos más joven que yo, obviamente, pero has vivido otras crisis. No mucho. Bueno, sí, pero otras crisis. ¿Cómo ves? ¿Sos optimista con lo que está pasando con la economía? Porque, bueno, a veces uno se siente como que va en un eterno déjà vu y se va repitiendo ciertas cuestiones. ¿Como empresario, como dirigente? Sí, yo soy optimista porque creo que... De por sí, diga. Sí, ya. Sí, está bien. Creo que a veces de los errores aprendemos, no tenemos otra salida. Nosotros tenemos que... Pero aprendemos de los errores porque a mí me parece... Sí, hay. A mí me parece que no, qué sé yo. Lo que pasa es que un periodo económico como este, en una generación, es un chasquido. Entonces, me parece que futuras generaciones... Y nosotros, o sea, yo soy hijo de un empresario o de un comerciante y nieto de un comerciante. Yo soy cuarta generación en mi empresa. Han pasado de todo. Ha pasado de todo. Y creo que en ciertas cuestiones me parece que cada vez hay mayor interacción entre quienes gestionan las políticas públicas, o sea, quien maneja el Estado, y la sociedad en general. Con nuestros intermediarios también, los potenciales políticos o los políticos de turno que pueden haber. Hay una cercanía en la comunicación. Me parece que estamos cada vez más empezando a observar qué es lo que quieren las bases. Y si no, desapareces como ente público o actor social público. Y por eso mismo creo que estos espacios, como es la Agencia de Desarrollo, donde están todas las instituciones, es la fuerza que tiene que impulsar a las políticas públicas que trasciendan, como estábamos hablando, Abel Paulino Miguel, Mario Meón y Pablo Petresca. ¿Quién moviliza esa acción interna? Tienen que ser las instituciones. ¿Quiénes son las instituciones? Quienes representan a la comunidad. Y creo que eso cada vez está más lubricado. Por eso soy optimista. Obviamente no la estamos pasando bien, pero bueno. Como una política de Estado. Exactamente. Esa es la idea. Y esto que se viene del corredor productivo entre los puertos y Chile, tiene importancia. Sí, es como esto de lo que estábamos hablando. El potencial de la ciudad y estar, por lo menos estar presente en ese hito que son dos regiones internacionales que hace más de 400 años ya intercambian productos, pero que tienen la posibilidad de traer negocios del mercado asiático hacia el Océano Atlántico. Y lo que están buscando es que, hey, acá estamos, posicionar ese corredor y traerlo a la mesa nacional. Para eso lo que están pidiendo es que el corredor les dé una mano en presentarlo. Lo que hizo en su momento Abel Paulino Miguel en llevarle este paso fronterizo a las autoridades nacionales. Lo que se está pidiendo es eso. ¿Y qué potencial hay? Y sí, que esa actividad, que hoy a lo mejor puede estar por otro corredor, también empieza a circular por el corredor de la 188, donde Junín está ahí parado presentándose como comunidad y mucha de la información que le llevamos es parte también de este relevamiento. ¿Puede haber alguna interferencia en lo político, digamos? Esto de que, bueno, soy de un partido, soy de un sector, el gobierno nacional es de otro. ¿Esa interferencia puede existir o no? No, sí, obviamente. Puede existir y eso es lo que tiene que cambiar. Y me parece a mí que, como herramienta, la Agencia de Desarrollo Productivo, donde hay seis instituciones que conforman como autoridad y hay un consejo asesor de otras 20 o 30 instituciones más, la que también pueden ayudar a que ese punto de encuentro tome fuerza y que a lo mejor sea el presentador. Y que la gloria o el corte de cinta, que es el gran problema, a ver quién lleva y quién trae, o quién se lleva, se lo lleven todos en la comunidad en general, con todos los actores políticos que se sumaron en esta iniciativa. Así es mi visión. Y creo que también se comparte en la mesa que hoy estoy coordinando, ¿no? De las instituciones. Es bueno que todos los sectores estén en eso, ¿no? Y representen e impulsen lo mismo. Y ahí está la clave. No dista de lo que es una casa. Si uno en una casa no está de acuerdo con su mujer, los chicos hacen lo que se... Esto es... no hay mucha diferencia. Bueno, Jerónimo, muchas gracias por este contacto, por esta charla. Agradezco a ustedes, a las autoridades del canal que me han dado este espacio. Realmente creo que esto es por la ciudad, por donde todos tenemos nuestros chicos. Yo quiero que mis hijos no se vayan de la ciudad, que puedan tener trabajo acá. Y creo que ese sentimiento es de muchos. Y la única forma es, creo que todos ayudando a las instituciones a que armen un estilo de ciudad que creo que es un común de deseo entre todos los que estamos hoy en esta comunidad.